¿Qué hace a un titán bueno y por qué? Esa va a ser la pregunta del video de hoy que me han estado preguntando acerca de los titanes De verdad que pues pensaba meterle un poco de edición al video pero dije Tengo que explicar bien las cosas para que no me hagas que tu pt No dejarme llevar porque el video se vea bonito Sino meterle contenido Te voy a dividir los titanes según mi experiencia En titanes que valen la pena Titanes que son meta Titanes que no valen la pena nada Y titanes circunstanciales ¿En qué me voy a basar? Me voy a basar en dos cosas Que el titán sea competitivo Y que el titán funcione en todas las ligas Voy a comenzar con los tres que sí valen la pena meterle Y aquí va a estar el caso del Minos Porque el titán vale la pena Tiene tres cosas a su favor Tiene velocidad Tiene un sistema de escudo Sí, el escudo reflector Y hace mucho daño Eso lo va a mantener con el tiempo siempre como una buena opción A esta clase de titanes simplemente tienes que ir actualizando los módulos y las armas En este momento, así como lo ves, es una bestia Yo diría que es la mejor opción en ofensiva de balizas A excepción de mapas tipo canyons Que te lo destruyen muy fácil Si te equivocas te lo matan muy fácil Pero es una bestia Entonces ese es el lado positivo de este titán Por más que salgan titanes nuevos Cuando salen un titán nuevos También salen armas y módulos Y adivina qué El Minos vuelve a brillar Esa es la primera opción La segunda opción Yo no soy fanático de luchador Pero tengo que admitir que es una bestia No me voy a enfocar mucho en las armas sólicas Porque están haciendo mucho daño Pero cumple con lo mismo que el titán Minos Fíjate Los dos titanes tienen algo en común Puedes colocarle dos módulos de defensa Y dos de aumento de daño Cada vez que salgan módulos nuevos Estos titanes tienen oportunidad de brillar Y lo otro es que causa daño Y aparte de todo Tiene escudo Y un salto que le permite abarcar Muchísima distancia Que es sinónimo de velocidad Y puedes estar aquí y allá En cuestión de segundos Esta opción Es lo mismo que el Minos Vas a ir actualizando armas Según tu estilo de juego Y los módulos Sí te recomiendo que sean La mejor opción en ese momento Sí Déjame en los comentarios ¿Cuál prefieres? ¿El Minos o el luchador? ¿Y por qué? La tercera opción Que me gusta En lo personal Pero simplemente por Su dinámica de juego Es el Indra Acá te coloco Este ejemplo Del Indra La edición especial Porque tienen un poquito más de vida ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este amigo? Es un titán Que realmente No es tan fuerte Pero puede ser muy bien utilizado Por sus habilidades Yo diría que es el titán Tipo estrategia Que le puede sacar provecho Brilla muchísimo Con armas nuevas Las sónicas en este momento Está haciendo un full daño Pero las habilidades Son extremadamente importantes A la hora de ser competitivo Y digamos que eso Es lo que más te importa A ti La misma situación Fíjate Le puedes colocar Asalto y defensa 2 y 2 Creo que eso Hace que el titán Sea muy jugable Y competitivo Porque puedes colocarle defensa Y más daño ¿Sí? Ok Ahora me voy a ir Con los titanes meta Y qué es lo que suele Pasar con ellos Y aparte Te voy a decir Cuáles son los titanes Que son circunstanciales Y los que no No gastes PT En esos titanes Porque no te van a servir En ligas más altas Ok Fíjate En este momento Tenemos al ángel De la muerte ¿Sí? Tenemos a este La edición especial Está haciendo un daño demencial Bla, bla, bla Y bueno Mi experiencia en este juego Es que Todo lo que vuela Y es meta Es sinónimo De mega nerfeo Mega nerfeo Ojo Mega nerfeo A este titán Le hicieron algo Estoy más que seguro Cuando salió No servía para nada Y luego la habilidad Sana demasiado Demasiado Y bueno Digamos que Se volvió meta Pero lo más probable Es que le pase lo mismo Que a su hermano Tú no sabes Pero esto fue lo mejor La meta fuerte Cuando se inventaron Este tema De los titanes Salió el Arthur Salió el Aumín Y salió el Titan Kid Y esto fue La bestia Te mataba Te mataba todo tu equipo Y no podías hacer nada Porque era meta Con armas de 600 metros Mi consejo es Que te alejes De esta clase De titanes Que tú veas Que son unas bestias Volando Y haciendo daño Ojo con eso Fíjate que Los dos Tienen características Similares Hacen mucho daño Vuelan Y se sanan Así que Lo más probable Es que a ese ángel Le hagan Un herfeo Y te quees Tú sabes qué ¿No? Chillando Quejándote del juego Ok Te voy a hablar De dos titanes Que son circunstanciales ¿Qué es eso de circunstanciales? Que es el A Que son titanes Que sirven solamente En determinados momentos De la batalla O en modos de juego Precisos Voy a comenzar Con el Noence El Noence Era la mejor opción Era meta Sin duda alguna El mejor titán De soporte Y el juego Lo volvió Una Una hoja de papel A esto te lo puede matar Cualquier enemigo Que tiene armas sonicas Es extremadamente lento Así que es un blanco fácil Pero sigue funcionando Y escucha muy bien Sigue funcionando Dando soporte Y allí Es donde tú puedes explotar A este titán Yo te lo recomiendo Sí que sí Si te gusta dar soporte Y quedarte atrás He visto que algunos Tienen este titán Y se van A defender balizas Realmente No es un titán Que sirva En este momento Para eso Brilla mucho Combate a muerte Digamos que Que es el mejor Modo de juego Y segunda opción Sería dominio En ofensiva No sirve Sí Y en FFA Pues mucho menos Este titán Es el titán Que a mí más me gustaba En su momento El titán actor Incluso Me hizo un tatuaje Aquí El titán actor De verdad que me gustaba Pero fue víctima De lo que le pasa A toda la meta En One Robots Y qué es lo que le pasa Es nerfeado O buggeado El audio Estaba buggeado Tú sales volando Y la flama No sirve Se buggea Etcétera A este bebé Le pasa lo mismo Este escudo Se buggea A veces sirve A veces no sirve Pero es una muy buena opción En ligas bajas Yo no Yo no le gastaría a Peter Para subirlo más allá De nivel 20 30 Porque es Extremadamente lento Y no sirve En ninguna liga Alta A nivel competitivo Y también es circunstancial Porque te puedes poner A campear con él Ya que tiene las armas En la parte superior Te puedes colocar Detrás de un edificio Si puedes Y campeas Desde allí Pero es una opción Que no va a brillar Ya no brilla Como antes Ahora ¿Cuáles son las otras opciones Que no sirven para nada? Antes Te voy a dar Un plus Y un plus ¿Qué significa? Bueno Es un titán Que es circunstancial Si Totalmente circunstancial Y me refiero Al buromet El buromet Es circunstancial Porque sirve Mucho Mucho Para campear Las cosas como son Sirve para campear También Te va a funcionar Porque la habilidad Que se llama Pulso Electromagnético Si se lo lanzas A unos enemigos Que estén cerca No pueden usar Sus habilidades Y es muy buena opción Hoy en día Que los drones No tienen escudos Es una muy buena opción Pero para mí Yo siento Que no es competitivo Simplemente es un Titán circunstancial Hoy en día Está funcionando Porque Las armas Que te ciegan Funcionan muy bien Y porque Aquí te voy a mostrar La clave Le puedes colocar Full daño Un artigo Módulo De full daño Más armas Que sean de 600 metros Va a funcionar muy bien Si Pero cuando Las armas sean balanceadas Quizás No va a ser tan útil Si Esas armas Que te ciegan Están pegando muchísimo Las cosas como son Y ya sabemos Que Luego va a venir Algo nuevo Y bueno Adiós con esas armas Ahora Las opciones Que te voy a decir Que no sirven El primero Es el Heine Es un titán Que en su momento Brillaba muchísimo Con todas estas habilidades Pero que no sirve No termina De ser buen camper No termina De ser buen titán De cuerpo a cuerpo No termina funcionando bien Medio puede brillar Ojo Medio puede brillar Con armas que ciegan En este momento Pero es un titán Extremadamente frágil Yo lo asimilo mucho Con el titán No es Lo único es que Tiene más velocidad Pero yo No te lo recomiendo Entre el no es Y este Prefiero que tengas Un no es Para ser sincero Si Y la otra opción Que tú me vas a decir No pinceladas Yo lo tengo Y funciona muy bien Dime en qué lida es Es el titán charanga El titán charanga Brilló muy poco tiempo Y brilló con las escompetas Si Más que todo Brilla con las escompetas Porque hace mucho daño Pero tiene dos factores Que lo hunden Extremadamente lento Extremadamente lento Te colocas detrás De un edificio Igual te hacen daño Porque es extremadamente alto Y de verdad Que no sirve No sirve Es un titán ahorita Que simplemente es divertido Circunstancial Puedes explotarlo Con estas armas Ejemplo Te diviertes Campeas Etcétera Pero no es un titán Competitivo Yo no gastaría PT En esto Por nada del mundo Al igual Que el titán kit Yo hago videos Con el titán kit Con el charanga Simplemente porque Los tengo al nivel máximo Y por si alguien lo tiene Pueda utilizar Esa combinación Pero en general Son titanes Que no son competitivos Que casi nadie Usa el de las altas Y que realmente A futuro Va a ser una muy mala inversión Bueno gente Espero que esto te haya gustado Luego te voy a hacer Un top De los módulos Para los titanes Que me parece Que siguen Funcionando muy bien Y como utilizarlos Nos vemos En un próximo episodio Gente Bye bye